Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita un poquito de gracia No es eso, pero no hay que escoger Cerramos esto, ponemos esto, se debería de estar viendo, creo, tal vez, no sé. No creo que vaya a durar ni media hora jugando, pero quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar y quiero jugar. Se ve, no más que cargue la fregadera esta. Era, era antimasa, ¿verdad? O sea, porque antes era una resonancia cascada porque era un espectrómetro de no sé qué vergas. No se me c Se me cumpa, no se me cumpa. ¿No? Paz en el ámbito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo creo que es de mis presidias, está por aquí. No se lo fue. 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 Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es ahí? 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 ¿Quién es? ¿Quién es ahí? 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 ¿Que sea? ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? ¿Qué cara? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, ya vio. Lo normal. Disparal el dos veces. verás como la perra yeah I got some supplies in the back if you want her go take a look-see see what you can carry you better reload sir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡F***! ¡F***! Mejor! ¡F***! 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 I, uh, I heard screams up ahead. Ah, you first. I'm not going anywhere. Hey, did you hear something? Lead the way, sir. Damn, these things are everywhere. Okay. Oh, pardon me, doc. No pasa nada, hombre. No pasa nada. Happy trails, you poor bastard. Let me get out of your way there. Oh, shit, not good. Holy shit. That thing tore them to pieces. I don't think we should stick around. Haha, like that? Good shot. Don't forget to reload. Sorry, Freeman. Don't let them get near you. You want some more? What the hell are these things? What the hell are these things? Gracias. Gracias.